En la hora de la verdad, Nueva York, Wall Street registró una jornada al alza el día de ayer. El Dow Jones subió en un 0.20%, el Nasdaq en un 0.22% y el Standard & Poor's lo hizo en 0.48 puntos porcentuales. Por su parte, el crudofrense cotizó en 105 dólares con 92 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 103 dólares con 53 centavos. Washington, el gobernador del estado de Oklahoma, sancionó una ley que le permite que ciudadanos tomen acción civil contra proveedores de aborto en su territorio con el fin de hacer cumplir la norma que prohíbe el procedimiento desde el momento en el que se percibe el latido del corazón del feto. Washington, funcionarios de Estados Unidos afirmaron que Rusia puede intentar anexar su territorio en las regiones ucranianas de Donetsk y Luján, que componen el Donbass a través de unas elecciones fraudulentas en los próximos días. Adicionalmente, se especula que Vladimir Putin podría declarar la guerra formal contra Ucrania el próximo 9 de mayo, considerado como el día de la victoria en Rusia. Esta declaración le permitiría movilizar la totalidad de las fuerzas de reserva del país. Sin embargo, algunos medios reportaron que el Papa Francisco habría afirmado que Putin terminaría la guerra en esa fecha. Por otra parte, agentes senior del Pentágono calificaron la campaña militar rusa actual en la región como anémica y laburiosa. Kiev, las fuerzas de Ucrania utilizaron drones para destruir dos buques patrulleros rusos ubicados en las aguas adyacentes del puerto de Odessa, en el Mar Negro. Posteriormente, misiles rusos fueron disparados contra la ciudad. Bruselas, el New York Times afirmó que la Unión Europea podría imponer un embargo contra el petróleo ruso para el bloque esta semana, una movida que se consideraba como impensable hace muy poco tiempo. Bruselas, el euro se mantuvo cerca de su tasa de cambio más baja de los últimos cinco años contra el dólar de los Estados Unidos, manteniéndose la expectativa de que la Reserva Federal de los Estados Unidos incremente esta semana la tasa de interés interbancaria, mientras que se espera que la presidenta del Banco Central Europeo, Cristina Legarde, emita sus lineamientos sobre política monetaria para el bloque. La verdad, Washington, las autoridades del estado de Alabama adelantan una búsqueda por un recluso acusado de homicidio y una guardia de prisión que lo habría ayudado a escapar. La policía dijo que el hombre, Casey White, debería considerarse como armado y extremadamente peligroso. Nueva York, trabajadores de una bodega de Amazon en Stalin Island, Nueva York, votaron en contra de conformar un sindicato. Washington, según los más recientes estimativos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, el 77.6% de los ciudadanos del país han recibido por lo menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, mientras que solo el 30% ha recibido dosis de refuerzo. Nueva Delhi, según expertos ambientalistas, la ola de calor extrema que golpea a la India apenas iniciando la temporada de sequía está poniendo a prueba los límites de supervivencia humana. La semana pasada, la capital tuvo más de siete días consecutivos con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, mientras que el calor ha estropeado cultivos en otros estados y muchas personas se han visto obligadas a permanecer dentro de sus viviendas. Washington, el corresponsal de ABC News para Washington, Jonathan Karl, salió positivo a COVID-19 después de asistir a la cena de la Casa Blanca para corresponsales de prensa. Según allegados, Karl había salido negativo al virus horas antes del evento. Lagos, el presidente de Nigeria, Mohamadou Buhari, denunció ayer que alrededor de 168 pasajeros civiles que fueron secuestrados durante un ataque a un tren en el norte de su país el pasado mes de marzo está siendo utilizado como escudos humanos para sus captores. Washington, el presidente de la Comisión Legislativa que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos informó que Ivanka Trump, hija y asesora del expresidente Donald Trump, colaboró dando su versión sobre lo que sucedía en la Casa Blanca durante los hechos, al igual que sobre el estado mental del mandatario ese día. Por otro lado, los congresistas republicanos cercanos a Trump, Andy Bix de Arizona y Ronnie Jackson de Texas, dejaron en claro que no colaborarán con la investigación.